Jorge Alexander Hernández alias Coqui fue capturado en el municipio de Cacaopera por el delito de resistencia y es originario del Departamento de la Libertad, informó la policía. Por el delito de resistencia, en perjuicio de la administración pública. El procedimiento se realizó en Caseril, Albania, al cantón Ocotillo, del municipio de Cacaopera. José Noé Gámez Canales fue detenido por las autoridades en el municipio de Jocoaitique, acusado de pertenecer a estructuras pandilleriles. Miembro de la estructura criminal MS por el delito de organizaciones terroristas en perjuicio de la paz pública. Este sujeto estaba siendo reclamado por orden judicial por el juzgado especializado de instrucción de San Miguel. En Jocoro fue detenido Juan Miguel Morales por amenazas a su ex compañera de vida y en el municipio de Perquín capturaron a José Emiliano Gómez por no cumplir medidas cautelares impuestas por un juzgado. Este es un informe especial para Telenoticias 21. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.